Hola chavales, os traigo un gameplay del All-Star Battle Royale de PlayStation, como lo estáis viendo ahora mismo, donde voy a jugar una partida multijugador, o sea, es muy probable, ya que llevo varios días sin jugar, solamente probé un poco al principio, es muy, muy, muy probable de que me sobre la gana. Vamos, me van a dar hasta en el canal de identidad, pero vamos, vamos a probar a ver que tal, me voy a pillar el Kratos, solamente he jugado con el Raiden y con el Kratos, porque este personaje, el Parappa, este, no sé quién es, y a lo demás no los veo muy, muy por la labor de hacer buenas partidas, así que, el mejor que he visto yo para hacer los combos es el Raiden, así que vamos a ver este a ver que tal. Vamos a buscar, a ver que nos encontramos, por lo que he visto el juego es muy parecido, ya sabéis, tampoco hace falta que os diga que se parece, o que he escargado al Smash Bros. de la Nintendo, que por cierto, pero vamos, por lo menos se agradece que hagan algo parecido a lo de Play, por lo menos en un detalle, y esperemos que nos hagan, han metido muy pocos personajes para un tanto bombo del juego, han metido muy poco, ya lo he visto ahí, y me parece demasiado bombo para tan pocos personajes, esperemos que los que metan a continuación no sean tan... Bueno, no es que sean malos ni nada, sino que por lo menos, como decirlo, que no nos metan de pago, que los DLC ya huelen un poquito. No sé, no sé si está jugando... Bueno, estoy dando la de... No he pillado todavía los combos de... No sabes hacer nada mejor? Uno fuera. Ya decía yo, que tardaba mucho. Aquí cuenta, digamos, las veces que le matas al tío. Como veis... Para conseguir... Las veces... Mierda. Mierda. Qué cabrón. ¡Ay! Y quiste, fije el lugar ceta. ¡Vamos! ¡Que cabrón! Todos modos Saiyan No hago algo parecido Vamos por culo Como me da que voy a perder... Por lo menos voy a quedar segundo Venga, venga, venga ¡Ay, joder! ¡Qué cabrón! ¡Venga, venga, venga, venga! Creo que he perdido por poquito ¡Ah, no! ¡He ganado yo! ¡Fíjate! Ahí subiendo de nivel Ahí a tope Vamos a saltar todo Pues nada, volver Bueno, primera partida parece que bien Vamos a ir a por una segunda No sé qué tal No, por cambiar un poco ¿Al malo o al bueno? Venga, va, el chungo La verdad es que está bastante bien Que divertido Pero sobre todo si me metéis con colegas Yo estoy esperando todavía que... Alguno se lo coja O que quiera jugar conmigo Pero no, como vemos ahí Hay uno en el 468 O sea, no os digo nada Ese... Lo que tiene que dominar Ese seguro que como es todo contra todos No sé por qué me da que va a ganar No, 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 no No tengo ni la idea de como... Esa es la primera vez que he jugado con el Foul Otros personajes también que han metido zapos de Sonic Venga ¿Dónde te hago? ¿Dónde te hago? El Dante Lo veo demasiado Me he matado a alguien ¿Listo? No te toque Ya me han currado También hay personajes que están en el D No lo entiendo No lo entiendo Como veréis Otro que muerda el Foul No, puedes hacer con... Te pillan, creo, no sé cómo, pero te pueden quitar la energía que hayas acumulado Con lo cual el combo se te va a... Lo pierdes, ¿vale? No, no, no No, 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 no Eso es que había habido empate de ese Como ves, estoy reblocando todos Madre mía da Mala, otra vez Yo solo sin saber cómo cojones Debe poco Por lo que veo El bichillo este es el que más hace Por lo que se ve Porque todo Dios lo tiene Si, vamos a ver lo que sé A coger esta A Nariko De Heavnish War A ver qué tal El destino me llama No, 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 no ¿Listo? ¿Listo? Lucha Joder, voy a pelear entre espadas ahí, entre las mías Vale, ya, hombre Sí Me voy a coger de espadas con Por puta Vale, esto es bastante más fácil que las demás Vale, vale Vale, vale Vale, vale 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 Vuelta Vuelta Venga, en los dos Vale 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!